¿Las podemos cantar? Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y dijeron que cantaran mis canciones Y yo cante unas doce en contra de temas De pronto que se ha servido un caballero Su pelo ya pintaba algunas caras Me vino y le explico compañero Que no hable mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos del mal y de los sagrados Que si alguien dominaba diferente Sería porque jamás le traicionaron Diferente sería porque jamás lo traicionaron ¡Échale! ¡Casi no pierda! ¡Eh, bonito! ¡Arriba, más arriba, pues! ¡A huevo! ¡Hijo, yo soy uno de los seres! ¿Qué más ha soportado los fracasos Y siempre le dejaron las mujeres? ¡Llorando y con el alma hecha pedazos! ¡Más nunca le reprocho mis heridas! ¡Se tiene que sufrir cuando se ama! ¡Las horas más hermosas de mi vida! ¡Las he pasado al lado de una cama! ¡Las horas más hermosas de mi vida! ¡Las horas más hermosas de mi vida! ¡No queda otro camino que andará! ¡Que al final de la mañana! ¡Dale, dale, dale! ¡Fártese! ¡En el Casino Fiesta te estamos esperando! ¡Laurita Sánchez! ¡Las horas más hermosas de mi vida! ¡Como viste a nuestro compañero que vino de México! ¡Laurita! Superviente. ¡Mujeres! Te cantamos, mi amor. ¡Ay, ¿verdad? ¡Mujeres divinas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De manera! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿nos vamos con quién ahorita? Cuéntame. ¿Con Daniela? ¿Dónde está Daniela?